Bueno, entonces Don Fabio acaba de entrar a la ducha Vamos a cerrar aquí para que Don Fabio se duche Para aquí, pendiente Don Fabio Entonces abre esta aquí, abre esa Y ya, ¿usted sabe cómo es? Ya, ya, ya Listo Don Fabio, listo, hágale que yo espero aquí Bueno Bueno, y la gente decía que Don Fabio no se bañaba ¿Eso Don Fabio, ahí debe ser jaboncito, allí puestico yo? Bueno, bueno, bueno Pero aquí Don Fabio está bañando Aquí está, Fabito, bañando ¿Eso no, Don Fabio? Sí Que la gente vea que quiero Dicen que si Don Fabio nunca se baña Esto es mentira, ¿Eso Don Fabio? Ah, sí Don Fabio está bañando aquí la madre También se refriega lo mismo Ah, ya Cuando usted está en el río ¿Cómo se baña? Ah, ¿así? Se pega unas clavadas, ¿no? Ah, bueno Pero friega bien los piecitos, las manos, ¿oyó Don Fabio? Sí, no Eso, qué bueno, Fabio Me encanta eso, ¿oyó? Bien Ahora le doy sus ayudas, ¿no, Don Fabio? Bien, 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 bien Bueno, Fabio aquí se está bichando Estamos aquí en las instalaciones de HG Studios Bueno, aquí haciendo las obras sociales ¿Qué es cada cuánto de baña, Don Fabio? Cada dos días, cada tres días Ah, qué bueno Se echa buen jamocito por la cabeza, ¿oyó Don Fabio? Ya, 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 ya Ah, bueno Ahora más allá, Don Fabio, si quieres No, ya, 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 está bien Ah, bueno Bueno, aquí Don Fabio se está bañando ¿Cómo era frío ese frío allá, ¿cierto, Don Fabio? Bien Ayer te olvidó hace mucho frío, ¿cierto? Sí Aquí estoy grabando desde arriba para... Puedes mostrarles los fríos, Don Fabio está bañando Así es cuando usted termina su oro, se pega su baño, ¿no? Sí Está frío el agua, ¿no, cierto? No, ya está frío ¿Ya se bañó? Sí Ah, bueno, Don Fabio termina de bañarse Quita la toallita, Don Fabio Sé que se viene secadito Bueno, entonces ya sabemos que Don Fabio se va a bañar ¿Dónde está, Don Fabio? ¿Dónde está, Don Fabio? Pues, Don Fabio ya está cambiando Pregúntele si cómo va, ¿cómo va, mi amor? Sí, está Fabio cambiándose nuevamente para ir a pasear mañana, ¿no, Fabio? Sí O sea que usted sí se baña ya en ese río, como usted decía, ¿cierto? Mucha gente dice que no, que es que, Don Fabio, que es que nunca se baña Eso es mentira, ¿cierto? Bueno, eso es gente que se mete en lo que no le importa, como ya dice ¿Cierto? Entonces aquí Don Fabio con sus buenos pantaloncillos, ¿no? Mostrando esa musculatura, Don Fabio También para contarle a los suscriptores que Don Fabio En el accidente que él tuvo, tiene este huesito partido, miren Ustedes pueden ver aquí Ustedes le partió sobre el accidente, ¿cierto? Claro Mire, él tiene una discapacidad bastante grande Mucha gente piensa que no, que es que Don Fabio es sino para molestarlo, recocharlo, ¿no? El señor es una persona bien noble, ¿cierto, Don Fabio? Claro Y él anda así con el bracito abajo por el accidente que tuvo, ¿no? ¿Qué accidente fue que tuvo usted, Don Fabio? Claro ¿Qué accidente fue que tuvo usted, Don Fabio? Con unas vacas, ok Sí, me arrastró una vaca y ahí estuvo la joda Claro Claro Si, Don Fabio, siéntese allí Ahorita me... Ah, Don Fabio, venga, esa camisa tiene mucho pelo, espere Pasemos la otra Angie Eh, pasa una camisa que está allá, que yo dejé afuera Don Fabio Espere, ya le pasamos la camisa Siente allí para que vaya poniendo las medias ¿Dónde está el medio, yo? ¿Este? Ajá No, no, apenas está bien ¿Pero sí le sabe cuando le nos acuerdan? Ajá Sí, miren ¿O no? Pues pregúntela, mamá Ajá ¿Puedo ir su suave? Claro Sí Bueno, entonces Don Fabio ya aquí después de un buen baño se está cambiando Ah, pero Don Fabio que lo puso mal Esperen, esperen aquí yo lo voy a ver Jajaja ¿Se echó polvo ese, esa media? Sí No sé que se volvió un chimería, ¿no? No, no, no No, no Si es que Don Fabio Si te estoy colocando la media, Don Fabio Don Fabio Tiene porque no usaba media, ¿no? Don Fabio Ah, sí ¿Tiene otra pasión de la vaca? No 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 Don Fabio, ¿de las uñas? ¿Cabas cuántas cortes de las uñas? Claro Ah Pongan los días ahí Es mejor que vayas Es mejor que vayas Es mejor que vayas De gavilanes No, eso es ¿No le duele a su niño, Don Fabio? ¿No le duele a su niño? No Yo estoy muy agradecido con Humberto y todo esto Y me salí Pero yo finalmente Pero yo 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 Acomodé los cordones desde abajo Es Que le ayuste Es No Yo 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 Un baño para todo el año Un baño para todo el año Un baño para todo el año Sí Es chévere Nosotros zapatos le llevamos para la finca, ¿no? Allá Y yo Fabio dice que yo tengo una finca para que me siga a trabajar Ay, ¿verdad, Don Fabio? Claro ¿Usted se le mide a trabajar? Sí Me gusta la gente para el café, para coger café Como más cómoda, más fresca Bueno, Fabio iba a estrenar, eso es gracias De que decían que a Don Fabio no le gustaba cambiarse A Don Fabio se le gusta cambiar Un baño para el café, pero a Don Fabio no le gustaba ¡Soy No te va a estar aquí! ¡Soy No te va a estar aquí! ¡Soy ! ¡Soy